Con un solemne acto realizado en el gimnasio de la Escuela de Florida, se dio entrega a 117 computadores tipo notebook a cada estudiante del séptimo básico perteneciente a los establecimientos municipales de la comuna. Hoy día se está haciendo, creo yo, justicia con una cantidad importante de 117 niños que fueron favorecidos y en muchos casos este computador que va a llegar a una de las casas va a ser el primer computador que tiene esa vivienda, esa casa. Fundamental porque para ellos es una, como bien mencionaron, una herramienta que les ayuda para perfeccionarse y una ayuda a tareas, sobre todo la conexión a internet que hoy es vital, fundamental para el apoyo escolar de los niños. Esta iniciativa proviene del Ministerio de Educación y ha beneficiado por cuatro años a los niños de la comuna con la entrega de notebooks de última generación, que se suman a los que ya se encuentran en los laboratorios de computación instalados en cada establecimiento de Florida. Se enmarca en una política del Ministerio de Educación que ha mandatado a la presidenta Michelle Bachelet que apunta a mejorar la calidad de la educación, entregar estos computadores, entregar una herramienta de trabajo, un instrumento que le permite, no solamente al alumno, sino que a la familia conectarse, estar en lo que es hoy día internet, en las redes sociales. Estoy muy agradecido con este computador que me acaban de entregar porque es una herramienta fundamental para implementar a fondo mi estudio, mis tareas y también en mi caso yo tengo una hermana pequeña y también puede ayudarle a ella para aprender mejor también. El Estado busca entregar herramientas concretas y útiles que van en beneficio directo del estudiante, otorgando mayor calidad en los aprendizajes y mejores condiciones para el desarrollo integral de cada alumno o alumna de los establecimientos municipales de esta comuna y el país.